Las mujeres y el running en Marchena, a nivel de iniciación, vuelven a la actividad este mes al retomarse desde este martes en las pistas de atletismo, las sesiones presenciales de entrenamiento a través del grupo No Corro Sola, liderado por el preparador físico y nutricionista Manu López. Después de su gran aceptación en el mes de febrero, cuando se puso en marcha la iniciativa dirigida a mujeres, la vuelta tras el confinamiento es así no también muy positiva, ya que una treintena de ellas ha decidido volver a apostar por el deporte y la salud y unirse a este movimiento que llega con muchas novedades. El horario previsto en las sesiones presenciales será los martes y jueves en turnos de mañana y de tarde a las ocho y media y veinte y treinta. Se destaca que el nivel de entrenamiento será el de iniciación, a pesar de que algunas de las mujeres han ido avanzando de una u otra manera, siendo dirigidas de manera online durante estos meses de estado de alarma. Estas sesiones presenciales se complementan con otras a realizar de manera individual, con un horario libre donde potenciar otros aspectos importantes para el running, como la fuerza o los estiramientos. Fue una campaña de iniciación, un grupo para captar a la mayoría de mujeres de Marchena, para preparar lo que era la carrera popular de Marchena. Por desgracia, debido al COVID, no se pudo realizar. Nuestra captación, la verdad que tuvo bastante éxito porque llegaron a pasar más de cuarenta mujeres por el grupo, lo que pasa que, bueno, por el tema que todos conocemos, pues no pudo continuar. Y el mes pasado, el mes de mayo, continuamos en plan a distancia, cada una con su planning individualizado y salía más o menos a correr a su ritmo. Y ahora en junio, pues retomamos de nuevo el grupo, volvemos a nuestros orígenes, el grupo presencial, dos días a la semana y, bueno, indudablemente que es un grupo de iniciación. Como es lógico, hay personas que han seguido un poco más su rutina de entrenamiento y están a lo mejor un poco más apansadas, pero que todo el mundo es bienvenida y hay gente que ya me consta que mañana va a empezar desde cero totalmente. El horario va a ser ocho y media de la mañana o ocho y media de la tarde, martes y jueves, aparte de los dos entrenamientos presenciales, ¿vale? Que pueden ir tanto mañana o de tarde o incluso, como en algunos trabajos que tienen en turno de doce horas, hasta pueden ir el mismo día dos veces, que no hay problema. Ellos encantados. Aparte de las dos sesiones presenciales a la semana, tienen un plan individualizado para completar el resto de la semana, mediante ejercicio de acondicionamiento físico, de estiramiento, incluso de propia sesión para fortalecer y demás. Y nada, y cada una va a su ritmo y a su nivel y sin forzar a nadie. Es un grupo totalmente social para disfrutar todas juntas y aprender en todos los sentidos. Junto a la vuelta del grupo de running de No Corrosola, se ha creado también como novedad el grupo de No Ando Sola, que una vez en semana, los miércoles y también en horario de ocho y media de la mañana y ocho y media de la tarde, saldrá a caminar y hacer senderismo por los espacios naturales de Marchena y también por nuestro casco urbano. Esta actividad está abierta a practicarla en familia con niños. Parte del No Corrosola, martes y jueves, tenemos el No Ando Sola los miércoles, que es específico también para mujeres, con la incorporación también de que pueden llevar a los niños y demás, porque lo que vamos a hacer es dar un paseo por camino por aquí, por alrededor de Marchena, incluso por Marchena Centro Histórico y demás, sin problema, y con la posibilidad de, al cabo del tiempo, incluso salir y, por ejemplo, hacer salidas puntuales a la naturaleza, a la sierra o cosas así, por ejemplo, a la Sierra de Molón, que la tenemos ahí al lado. Y por eso es muy importante destacar que todo el mundo es bienvenida al grupo, que quien por necesidad o por condición física no puede entrar en el grupo de correr, pues los miércoles tiene la posibilidad también de ir en el mismo grupo, pero a un nivel más tranquilo, a un nivel más relajado y compartiendo rato con amigas, con familiares, con niños. Y en el mismo horario como el de No Corro Sola, martes y jueves a las ocho y media de la mañana y de la tarde, el horario running. Y los miércoles, ocho y media de la mañana y ocho y media de la tarde, el horario de No Ando Sola. Y lo bueno, que todo el mundo es bienvenida y que aparte de todo el mundo es bienvenida, que no limita a tener una condición física específica. El marchenero, Manu López, con años de experiencia y formación en el deporte y la salud, ha desarrollado un método denominado el Método 26, que nos invita a estar en forma en diversos aspectos y a disfrutar así de un estilo de vida saludable. El Método 26 es un método así que, entre comillas, pues, he elaborado con los conocimientos adquiridos, intentando que en 26 minutos y hacer una sesión lo más específica posible para mejorar nuestra condición física. Y también, aparte, también lo tengo como el Método 26, como un método de nutrición, que en 26 días ofrezco ayuda para conseguir tu objetivo, ayudarte en conseguir bienvenida de peso o ganancia de masa muscular, lo que cada uno esté intentando mejorar. Entonces, en 26 días, pues, ya, por ejemplo, varias personas del grupo de running, de No Corro Sola, durante el mes de mayo han estado probando el método y la verdad que los resultados bastante satisfactorios, porque al final los números, como hemos hablado, no mienten. Y la verdad que muy bien, muy contento por ello, porque además es una actitud hacia un estilo de vida saludable, ¿no?, y que todo es bueno por el fin de mejorar uno mismo, ¿no? Por ejemplo, una de las chicas que están en lo de nutrición, pues, me dice, es que ahora como más y he adelgazado, digo, sí, sí, es solamente llevar una rutina. Yo, por ejemplo, no me gusta el tema de elaborar una dieta específica y tienes que comer esto, esto y esto, porque a lo mejor hay cosas ahí que no te gustan o no te apetece. Y si te apetece estar con tu familia tomando una cerveza y cualquier cosa, pues, no soy yo nadie para quitarte de eso. Entonces, lo que intento es educar en ese sentido. Y a la vista está que en este mes que llevamos con ese tema, con el grupo de running, pues, la verdad que bastante contento porque entre ayer y hoy hemos hecho las valoraciones con los resultados de la máquina, de los test de los parámetros corporales y es lo que te he dicho, los números son los que son y por suerte han bajado todos, así que muy contentos y ellas todavía más. En la web www.manulopestin.com pueden encontrar toda la información sobre los servicios que se ofrecen desde ese espacio de deporte y salud y que se complementan con otros de asesoramiento individual, de manera telemática o a domicilio. El precio para formar parte del grupo de No Corro Sola es de 15 euros mensuales y el de No Ando Sola de 10 euros. En ambos casos se incluye una camiseta del club. Al fin y al cabo es el lema que tengo en mi marca propia, ¿no?, es deporte y salud, porque tal y como vemos en nuestro día a día, pues, tenemos que llevar unos hábitos de vida saludables, ¿no?, porque nos repercute a seguir un estilo de vida mejor, ¿no?, y más cómodo. Y, bueno, y todo esto podéis encontrar la información en mi página web, ¿vale?, manulopestin.com y ahí, sin problema, os podéis poner en contacto conmigo, que intento contestar rápido. ¿Y qué ofrezco? Pues, planes específicos, ¿vale?, para ayudar a las personas con el tema de pérdida de peso o entrenamiento específico. Y también la posibilidad de hacerlo en plan online, ¿vale?, tanto a nivel de grupo como a nivel individual, ya sea para nutrición o entrenamiento personalizado o entrenamiento de deportistas para mejorar marca, sin problema. Vamos, nos intentamos adaptar a todo y, por suerte, llevamos personas hasta incluso fuera de Andalucía y muy contentos por la aceptación que está teniendo. En primer lugar, el grupo de Mujer y Running, que ahora mismo es lo que más gratificante es, pues, por el hecho de hacer mover a una gran cantidad de mujeres, que a día de hoy creo que más de 30 ya mañana vuelven a comenzar. Y, como bien he dicho anteriormente, pues, mediante el contacto en mi página web, manulopestin.com, pues, se pueden poner en contacto conmigo y, sin problema alguno, pueden informarse, tanto a nivel de entrenamiento personal, a distancia, online, incluso, si es necesario, a domicilio.